La primera jornada para los equipos urraeños fue disputada en condición de visitante ante el municipio de Pueblo Rico. Allí el primer encuentro fue jugado en la categoría sub-18, partido que finalizó 3 por 1 a favor de la visita. El segundo encuentro fue para los seleccionados mayores, donde Urrao se impuso en un contundente marcador de 4 goles por cero a los pueblorriqueños. De esta manera ambos elencos sumarían sus 3 primeros puntos en este importante torneo. La segunda jornada que sería ante Amagá, fue aplazada para la última fecha de la fase de grupos, ya que algunos jugadores de los equipos juveniles deben presentar las pruebas ICFES.